A las 9 y 30 de la mañana, el cuerpo del oficial César Echaverri salió de la funeraria rumbo al estadio de los Marlins, escoltado por cientos de patrullas policiales. El cortejo llegó a la casa de su equipo favorito, donde su madre Sandra, su padre César, su hermana Sandra Virginia, su prometida Stephanie y otros seres queridos lo esperaban. Tras impecables marchas de diferentes departamentos policiales, solemnes y extensos silencios, una banda de gaitas cortejó el péretro del cariñosamente llamado Echi, quien falleció el miércoles pasado al recibir un impacto de bala en medio del cumplimiento de su deber como oficial de la unidad de intervención de robos Reed. Entre lágrimas, su hermana dijo que no hay palabras para honrar la existencia de quien fue un héroe ante sus ojos desde muy temprana edad. Recordó cuánto lloró cuando él nació y cuánto llora ahora que se va de este mundo. Después de cuatro años de noviazgo con su amiga de secundaria, hace solo siete meses le había pedido la mano a Stephanie. Ella lo describió como un romántico que dejaba notas de amor en su auto cuando terminaba de trabajar. Era un caballeroso príncipe encantado que siempre le abría la puerta. Echi hizo el último sacrificio, entregando su vida para proteger a todos nosotros y estamos eternamente agradecidos. Tres disparos marcaron el final del evento que culminó con la entrega de la bandera de los Estados Unidos a la madre de Echi. Y aquí en toda la entrada del estadio de los Marlins han puesto el auto del oficial Echi, en el cual se transportó hasta su última asignación. En él podemos ver algunos impactos de bala y múltiples agencias del sur de la Florida han puesto sus emblemas en solidaridad. Después de más de tres horas de tributos, el cuerpo del oficial salió escoltado del estadio rumbo al aeropuerto de Miami, donde fue transportado a Nicaragua como lo pidió su familia para darle cristiana sepultura. Hasta que lo volvamos a ver, mi hermanito bello. Love, your saína.